y hola hola estamos aquí en apps legend esta vez en primera persona y vamos a ver se trabo vamos a ver qué tal nos va su rango bronce me bajaron está en oro y desde bastante tiempo no lo juego vamos a ver cómo nos va vamos con wright vamos con wright aunque hace rato no juego y antes de entrar está en actualización en juego entonces no sé qué habrán sacado tampoco me puse investigar me gusta más el pozo y vamos a morir creo vamos a ver qué tal nos va ni los botones a zambique 2 2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 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 20 15 16 16 Prefiero esta R45 La Hemlock me gusta Me gusta, me gusta como arma Vamos, vamos Todo lo siento es raro The Champion Creo que va a subirle un poco el brillo Ah, ya lo tiraron acá El brillo del computador A la pantalla para que vea más Ok, ahí no nos volvemos 17 pelotones 45 pelotones Eh, todo el me lo has comido BAM 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 Está disparando adentro Ah, aún no tengo arma, una arma buena Entonces, complicado Lo vamos a ver Para que pide eso ahí en zona square Ok Machines Chururú churú Chururú 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 Por acá cerca. El enemigo cerca al parecer no va a bajar. Vamos a ver. No veo, no veo. Enemigos. Allá vi uno. Cayó. Cae. Bandos. A lo lejos, a lo lejos hay un equipo, vamos a lutear eso. No, no llegan por detrás. 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 No llegan por detrás.